muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con motorsport manager en esta secuencia un poquito de tutorial tutorial se podría decir si tutorial y en esta ocasión vamos a empezar nuestra primera carrera en mar negro en rusia chicos antes de nada quisiera recordaros que en la descripción voy a dejar un link que os llevará a la página de instant gaming donde podréis comprar el juego con un 74 por ciento de descuento prácticamente está a 5 euros chicos vosotros si compráis a través del link estaréis apoyando a mi canal y vosotros os lleváis el descuento así que no lo penséis muy bien entonces lo primero nosotros ya vamos a empezar no la carrera en sí sino que vamos a empezar con los entrenamientos bien lo primero que te van a preguntar va a ser selección del patrocinador vale habíamos elegido tres patrocinadores y entonces ahora tenemos que seleccionar el que queremos activar la bonificación vale vamos a activar la más la más la más obvia vale que va a ser la de 14 superior vale no vamos a llegar ni posiblemente ni de coña a ese objetivo vale entonces realmente esta bonificación esta bonificación es simplemente un mero trámite como ya estaba diciendo normalmente vamos a gastarnos entre dos millones en cada carrera vale entonces si nosotros conseguimos la bonificación pues bueno contrarrestamos un poquito esa esa penalización tenemos 10 millones y si a dos millones por carrera no llegamos vale necesitaríamos 20 millones vale pero bueno también es verdad que en esta carrera pues en vez de dos millones va a ser más bien un millón vale bien cosa aparte vale hay que elegir el patrocinador que más nos interese en este caso por ser más conservador vamos a elegir al big doge luego instalaciones de las piezas ya sabéis no vamos a instalar ninguna pieza verde no por nada sino porque está hecho nada todavía una porquería por lo cual no vamos a continuar vamos a correr con el coche normal de hecho el coche normal el motor que tiene ya ha ido mejorándose un poquito vale que de hecho lo podemos ver aquí a lo mejor el motor ya este tiene siete y este tiene cero vale este este por lo menos ya ha mejorado algún punto y ya está simplemente continuamos y vamos a los entrenamientos entrenamientos mar negro un viernes como ya sabemos los viernes son entrenamientos los sábados es clasificación pero en este juego no se va a hacer y después el domingo es la carrera bien vamos a vamos a elegir ahora a los pilotos vale los pilotos como ya sabemos tienen distintas tienen distintas puntuaciones de acuerdo y una de ellas es la información la información es lo que vamos a conseguir en los entrenamientos para luego utilizarlo para mejorar el coche bien 14 8 y 9 este es el nuestro piloto de prueba vale entonces este sería nuestro segundo piloto primer piloto segundo piloto piloto de prueba en este caso vamos a elegir al piloto de pruebas porque tiene una mejor mejor un mejor una mejor información recogida de información configuración del coche bien que sabemos acerca de acerca de esta pista qué es nos pedían nos pedían que iba a ser una carrera muy rápida vale y valoraban tanto el motor como la caja de cambio eso lo que me lleva es a deducir que la aceleración es importante y la velocidad máxima vale que son las dos cosas un poquito que van a hacer falta aerodinámica tiene curvas tiene bastantes curvitas tanto rápidas como lentas sobre todo en las rápidas sobre todo en las rápidas lo que me hace falta que tenga una carga bastante más alta vale vamos a subir un poquito la carga aerodinámica vale subviraje o sobreviraje bueno bueno normalmente esto también para que para ayudarnos un poco los dos primeros parámetros de más arriba afectan más a la carga aerodinámica aerodinámica la presión de los neumáticos y la inclinación de los neumáticos afecta mucho más al tema de la conducción y la relación de las marchas y la rigidez de la suspensión afecta más al equilibrio de la velocidad pero entre todos ellos también van afectando al resto vale es decir las relaciones de marcha y rigidez también afectan sobre la presión de neumáticos bueno sobre la conducción por ejemplo los ángulos de adlerón delantero y el trasero también afecta a la conducción todo se va moviendo un poco vale si vais viendo se van moviendo los tres parámetros pero sobre todo el que más se mueve es el que nos interesa que es el de arriba entonces vamos a ir moviéndolos un poco al gusto entonces como la conducción lo quiero mantener dentro del verde pero no quiero que me cree suspiraje vale que yo creo que me cree lo que viene siendo un poquito menos y aceleración o velocidad larga bueno entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo así a lo mejor este a lo mejor aquí vale porque lo que no quiero que ni tengas ni subviraje ni sobreviraje mantenerlo siempre en una especie de equilibrio la carga aerodinámica aerodinámica alta lo que pasa es que esto si es verdad que no sé yo no 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 me quedo convencido yo creo que la velocidad alta yo creo que va a premiar más porque aceleración tiene esta curva que es cerrada y esta curva que también es bastante cerrada pero el resto son como curvas muy rápidas no entonces vamos a mantenerlo dentro de un equilibrio pero tirando más hacia velocidad vale neumáticos vamos a utilizar todos estos son los compuestos que nos dan para el fin de semana vale vamos a gastar uno de los super blandos y vamos a elegir el otro coche el otro coche yo también le voy a meter una carga bastante alta alta o baja no es que claro si es baja si tenemos una carga bastante baja el coche va a ir más rápido también es verdad eso tío vamos a ver vamos a ver si uno lo ponemos con baja a ver como como funciona vale vamos a jugar y vamos a velocidad máxima con una carga baja tío es que va a ir muy rápido vamos a mantenerlo así vale vamos a ir a velocidad máxima una carga baja esto lo que va a hacer es que vayamos como un tiro en la en la recta vale pero es que cuantas rectas tenemos tío tenemos una y dos todo lo demás es más bien curva no esto no creo que vaya a funcionar vale pero vamos a hacer la prueba también le vamos a poner los blandos y listo continuamos participar en la sesión de entrenamiento por favor siempre participar vale lo paramos tenemos 12 minutos vale entonces salimos a la pista y no nos no es decir esto es básicamente lo mismo que hemos hecho antes y ahora vamos a elegir reglajes de carrera dos vueltas es que está carrera o clasificación vale ahora mismo solamente tenemos carrera porque no existe la clasificación por lo cual reglajes de carrera neumáticos ya los tenemos por lo cual salí de la pista y elegimos al compañero las tandas también dos vueltas neumáticos ya los tenemos salí de la pista por favor a ver sinceramente ahora lo vamos a poner por 12 míralo el compañero lo ha adelantado venga a ver la suspensión está perfecta muchachos buen trabajo perfecto el coche va muy lento en las restas tenemos demasiada carga aerodinámica en el coche vale le tenemos que restar carga aerodinámica creo que estamos usando la configuración de aerodinámica correcta muy bien yo que me alegro por vosotros vale ahora ya van a meterse en el boxer el sistema de conducción va de lujo de marchas es muy importante no perder nada de tiempo vale entonces ahora se van a meter y lo vamos a volver a mandar a la calle vale estamos consiguiendo con este hombre estamos consiguiendo experiencia estamos aprendiendo como ir vale la experiencia es malísima vale es malísima tenemos un 76 hemos acertado en un 76% y yo creo que habrá que bajar la carga aerodinámica vale entonces vamos a bajársela todo un poquito por igual el equilibrio dice que estaba normal vamos a ponérselo más por aquí vamos a vamos a trabajar con esto vamos a hacer otras dos vueltas vale a ver como nos va los neumáticos los mismos gastamos otros vamos a gastar unos blandos es que con dos vueltas fijaros lo que se ha comido eh venga uno nuevo vale blando en este caso continuamos vale este es el que más problemas ha tenido demasiada carga no 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 demasiada baja demasiado bajo posiblemente 48% este va a tener problemas el problema es lo que hemos dicho este hombre es una pista que es que tiene muchas curvas por lo cual le tenemos que aumentar mucho más la carga aerodinámica aumentar hasta aquí posiblemente no lo sé es que no sé como lo tenía el otro vale ya no me acuerdo este estaba bien vamos a cambiarlo un pelín y velocidad máxima vamos a dejarlo por aquí vamos a ver como nos va con esta configuración mismo dos tandas y los neumáticos le vamos a poner los blandos vale los sí vosotros me habéis entendido venga vamos a ver que cuál es la sensación aunque ya habéis visto que la sensación no es real vale tenemos que esperar van de miedo gracias vale va mucho mejor sí pero mirad lo mal que vamos ¿no? y no vamos a tener tiempo a lo mejor a ver vamos a estar atentos vamos a salir y ¿qué es lo que tenemos? de un 48% hemos mejorado a un 71 ¿vale? entonces vamos a ver teníamos muy pobre bueno y muy pobre genial normal y pobre ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? hemos mejorado pero podríamos perfeccionarlo un pelín más vale después este que era bueno y se ha quedado y ha bajado a normal como estaba antes estaba ahí entonces está tendiendo a intentar suspirar entonces vamos a intentar facilitarle ese suspiraje pobre y muy pobre aceleración vamos a darle más aceleración vale vale a ver aquí estaba en bueno ahora estaba en normal vamos a darle ese puntito a ver si mejora algo más ¿vale? en relación a esto que dice que está genial lo podemos mejorar un pelín más a lo mejor por aquí venga vamos a ponerlo ahí ¿vale? y todo lo demás guay ¿no? guay tandas dos vueltas neumáticos iguales y a ver si da tiempo ¿vale? por lo menos a dar no va a dar una vuelta de calentamiento va a ser la vuelta de calentamiento es lo que quiero decir vale excelente hemos conseguido un excelente 98 chicos eso eso hemos atinado con este hombre hemos atinado vamos a bajarle un pelín este es demasiado a lo mejor vamos a ahí un pelín más ¿no? yo quiero ahí no, no tanto ahí, ahí, ahí y carga la carga vamos a meterle un poquito más de carga no sé si esto va a ser va a ser suficiente para crear una modificación pero bueno lo vamos tendríamos que exagerarlo un pelín más vamos a exagerarlo no, no tanto a ver a eso y este también lo vamos a igualar para que si esto estaba bien vale uy, que difícil esto cuando quieres afinar tanto no quiero afinar más pero no 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 me va a dejar eh venga ahí va a ser continuamos dos tandas neumáticos los actuales vale seguimos con 12 13 segundos 13 segundos finalizado ya pero por lo menos esta vuelta también les sirve para sumar experiencia aunque sea un poco muy bien chicos entonces como como es lo normal vamos a ser de lo último vale continuamos aquí normalmente nos ponen a parir vale necesitáis a alguien mejor que Andrés os vais a acabar últimos en cada carrera muy posiblemente porque tenemos los peores ingenieros los peores pilotos los peores de todo vale pero dentro de lo que cabe vamos a intentar hacer algo medio decente está chispeando vamos a hacer nuestra primera carrera experiencia super blandos reislajes de carrera vale vamos a ver está lloviendo por lo cual la bonificación por blandos o super blandos no nos van a servir porque vamos a tener que utilizar los de lluvia o los intermedios por lo cual reglajes de carrera incremento del rendimiento un 10% esto es seguro vale y el segundo vamos a poner los super blandos por si hay tramos en los que queremos decir mira ya está seca la pista y vamos a aprovechar y vamos a aprovechar el tirón con los super blandos pues vamos a aprovechar y a este le vamos a poner lo mismo pero con los blandos vamos a poner configuración del coche bien tenemos solamente dos muestras vale usamos usamos este reglaje no nos lo vamos a jugar como vamos a empezar con lluvia de 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 todo va a llover va a llover y se va a poner la pista muy fea pues si pues si correcto y después este hombre lo hemos conseguido lo hemos conseguido mejorar al final en genial excelente y bueno vamos a usarla pobre, muy pobre a ver, pobre, no sé qué no sé cuánto, ¿vale? por lo cual estamos buscando un poquito más la aceleración, ¿vale? vale y en la carga pobre genial y genial genial y genial vale, pues vamos a dejarlo ahí, ¿vale? vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a menear lo único es que vamos a intentar mejorar el genial con esto, con el equilibrio de marchas actual de lluvia hasta arriba muy bien, la experiencia ya la tenemos y la estrategia, ¿vale? esto da lo mismo esto lo vamos a ir modificando poco a poco según vayamos avanzando en la carrera, ¿vale? pero así de inicio lo vamos a dejar ¿qué vamos a hacer? tomamos podemos tomar una a ver cómo salimos décimo, décimo y décimo octavo vale venga, va vamos a empezar la carrera chicos, primera carrera, ¿vale? ahora lo vamos a parar vamos a pararlo, ¿vale? vamos a pararlo muy bien, venga vamos a pararlo vamos a explicar aquí cositas que son muy importantes, ¿vale? la velocidad podemos parar la carrera darle más o menos velocidad como ya lo hemos estado viendo ¿vale? tenemos los dos pilotos uno a la izquierda uno a la derecha cada uno con sus movidas personales ¿vale? con todas las activaciones que le hemos puesto y la forma actual ¿vale? conducirá al máximo de su capacidad y este hombre pues está hecho una porquería ¿vale? por lo cual al final tendrá más posibilidades de ganar este que está último que este bien lo siguiente condición bueno, no estamos aquí en los boxers ¿vale? esto es para llamarlos para que vayan directamente a los boxers aquí los que tenemos son los sectores ¿vale? cada carrera está dividida en tres sectores y nos van a ir apareciendo de cada uno de los colores según lo que vayamos haciendo verde que estamos haciendo una buena vuelta amarillo creo que no amarillo estamos hemos terminado el primer sector por así decirlo el verde es porque hemos hecho nuestro récord personal y en morado si hemos hecho récord de carrera es decir nuestro nuestro ritmo ¿de acuerdo? respecto al siguiente y demás y después neumático la temperatura la temperatura del neumático que habrá que mantenerla por en medio por la mitad o mitad superior y eso lo vamos a conseguir de la siguiente manera con estilo de pilotaje nosotros nosotros al forzar el neumático se desgastará más rápido y tendremos una mejor temperatura si queremos conservar neumático a pesar de todo se nos irá enfriando pero el caso es que el neumático nos irá aguantando bastante más y lo mismo pasa con el combustible nosotros si elegimos el modo de motor es decir el mapa motor como se conoce actualmente tenemos aquí cuatro tipos cada uno de ellos más agresivos y ahorradores ¿no? por supuesto si nos metemos aquí en el mapa motor de adelantar evidentemente la gasolina se irá consumiendo mucho más rápido y aquí en estas partidas ¿vale? la gasolina se se reposta en los boxers ¿vale? entonces tenemos que ir midiendo tanto los neumáticos como el combustible eso lo hace muy divertido este tipo de carreras lo mismo pasa con todo la condición la condición es cómo se encuentra nuestro coche ¿vale? cada uno tiene nuestro coche cinto y demás y la estrategia es ir ir eligiendo el mapa que más nos convenga bien dejar pasar al compañero o no dejarlo pasar eso son órdenes de equipo chicos empezamos nos vamos a ir con el decimoprimero todos han puesto intermedio menos nosotros ¡ja! ¡ostras tío! ¿será un error? ¿o no tío? yo es que me he fiado porque creía que todo el mundo iba a poner yo pensaba que todo el mundo iba a poner de mojado de hecho ha sido lo que nos han recomendado tío pues nada pues todo el mundo nos va a adelantar no por nada sino porque es que los neumáticos intermedios en esta franja funcionan mucho mejor pero en cuanto haya un poquito más de agua el que va a terminar ganando posiciones soy yo ¿vale? entonces no os preocupéis porque todo este tiempo perdido luego lo vamos a recuperar cuando ellos se tengan que meter en el boxe y nosotros podamos aguantar un poco ¿vale? va a ser un poquito una estrategia que claro vamos ellos deberían de meterse ahora también para que mi estrategia funcionara también se tienen que meter ahora ¿vale? para que hayan perdido ese tiempo y yo meterme en primero y segundo ahora ya estamos en un rango de humedad en el que mi coche ya se siente más cómodo no se están metiendo ¿eh? sí 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 hay algunos que sí se están metiendo la temperatura de la pista claro es que cuando estamos mojados es casi imposible ¿vale? calentar los neumáticos pues está de ahí el primero como se meta en boxe posiblemente no lo encontremos delante o justo detrás con neumáticos nuevos vale ya todo el mundo todo el mundo ya está metiéndose en el boxe así no voy a calentar los neumáticos en la vida ya pero es que ahora mismo no sé yo si lo que me conviene es es eso vale vamos a seguir viendo la meteorología que no es mi culpa tío yo de verdad que yo lo voy a intentar pero somos los primeros simplemente porque hemos sido los más listos al principio hemos tenido suerte todo el mundo había puesto intermedios tío que fallo podría haberle salido muy bien a ellos y muy mal a nosotros el agua a ver es que parece parece que va a llegar un momento en el que va a dejar de llover y la pista se va a secar a ver a ver si con el compuesto que nosotros tenemos nos aguanta nos aguanta y luego somos capaces de poner otro otro componente ostras también es verdad que tenemos tres vueltas de gasolina vamos a ver vamos a intentar hacer unos consumos bajos y vamos a intentar conservar un poquito lo que son los neumáticos es que a ver cuantas vueltas dice que sobre la 9 a lo mejor ya para de llover ¿no? sobre la vuelta 9 y estamos en la 6 tres vueltas más es que no nos va a llegar mal mal a ver si me entendéis ¿vale? en la vuelta número 9 va a dejar de llover que supuestamente ya va a bajar va a bajar y vamos a necesitar unos intermedios pero es que mis neumáticos ni mis neumáticos ni mi gasolina me va a dar para esas tres vueltas porque es que literalmente tengo tres vueltas de gasolina estoy mal o bien intento separarme del grupo utilizando una estrategia más rápida es decir consumir ahora ya todo lo que me queda poner luego unos intermedios es que lo malo es que ellos tienen mejores neumáticos que yo ellos tienen mejores neumáticos entonces me estarían obligando a mí a parar vamos a intentar no sé no sé cuál es la mejor estrategia la verdad porque luego después si nos metemos en boxer si nos metemos en boxer con una estrategia conservadora luego podríamos poner unos neumáticos intermedios no unos blandos a lo mejor a ver si podíamos terminar o acercarnos bastante a la carrera vamos a intentar ser conservadores ¿vale? de hecho nuestro primer piloto ¿vale? no nuestro primer piloto va a intentar ya forzar un poquito la situación más que nada también es que consuma más energía y a lo mejor meterlo antes en el boxer y el otro que me aguante una vuelta más estrategias diferentes ¿vale? ostras tío no han adelantado el Gerard vale uff el Gerard va va por todas ¿vale? entonces ahora este hombre ya lo vamos a llamar a boxer ya va a empezar a bajar creo que ya a la pista bueno venga vamos a vamos a imaginarnos que vamos a intentar llegar hasta el final no vamos a llegar hasta el final uy menos menos 30 no me digas esto vale vale no pero es que ahora ahora puedo ahorrar un poquito de gasolina vale o super blandos bonificación no tienen los blandos venga nos vamos a ir a los blandos opciones de combustible llenar hasta el tope las piezas están todas bien por lo cual no hay que reparar ninguna que entonces no se pierde nada y esto es el riesgo vale entonces si hacemos una segura perdemos más tiempo equilibrada pues tardamos 14 segundos o una rápida de 11 segundos con un 23% de equivocarnos vale creo creo que tal y como están las cosas vamos a jugárnosla un poquito vale más que nada hemos puesto lo del combustible es que nos dicen que con la estrategia que nosotros hemos elegido estaremos luchando con merja en la decimoquinta no sé no sé por qué bueno bueno va y ahora ya vamos a vamos a utilizar ya normal y normal vale para llegar hasta el final si no no vamos a llegar madre mía como viene el Gerard tío y yo a lo mejor es que me equivoco madre mía como viene el Gerard tío vale combustible combustible bajito dice es que tendríamos que casi haberlos metido a la vez vale venga vamos a continuar que no haya ningún fallo por favor error ha habido ha habido un error vale hemos perdido un poquito más de tiempo vamos a dejarlo ya en normal y forzar en normal y normal vale normal y normal vale nos vamos a ir con nuestro segundo tercero es que tenemos muy poquito demasiado lenta ya se está quejando ahora del que lo ha recargado vale este no llega este llega a duras penas con este no lo hemos jugado más o menos ah no me he equivocado tío no ostras que fallo tío se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado por completo tío no puede ser ostras tío 9 de 18 con lo cual hay que todavía ostras tío tío como he podido estar tan tan gilaza tío no nada vamos a ir a por una rápida que va a pasar ostras tío te he cometido el fallo de tu vida te vas a tirar una vuelta entera a paso huevón a paso huevón tío tío que fallo tío no me había dado cuenta pensaba que ya tenía la orden vale la velocidad de la pista ya todo va mejorando vale ya todo el mundo ya está poniendo pues blandos normales vale ya están quitándose por lo cual nuestra estrategia no ha sido nada mala tampoco ay que fallo más gordo tío este sigue primero sigue primero porque 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 Dios ha querido eso no simplemente ya no lo es ay que fallo más tonto tío fallo más tonto fallo más tonto vamos a ver si no cometen ningún fallo vale vale bien 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 sale muy mal sale muy mal corre corre que te adelanta el último séptimos vámonos aquí el séptimo estamos en normal vale bien cinco vueltas y cuántas nos faltan son siete siete vueltas entonces tenemos que hacer una parada más como vamos a hacer una parada más vamos a utilizar vamos a forzar las cosas vale vamos a subir una pestañita más y a este posiblemente le vayamos a hacer lo mismo vale vamos a ver la condición del motor es importante vale porque va a consumirse mucho tanto la del motor como la del embrague están bien y está bien vale no no hay muchos problemas vamos a ver si conseguimos algunos puestos más vale octavo estamos perdiendo igualmente estos intermedios estos intermedios se tienen que cambiar ya y esos son esos son puntitos veis ahora ya están entrando que bien vale uno menos ya somos sextos faltan cuatro vueltas vamos a parar un momento vale vamos a parar estamos quintos nos faltan tenemos neumáticos pero ya en la siguiente vuelta yo ya quiero entrar vale estamos donde estamos estamos aquí no se yo son venga boxer vamos a boxer supuestamente vamos a prepararnoslo vale supuestamente aquí tenemos un mejor rendimiento las vueltas estimadas son del 7 al 9 pero intentando gastarlas al tope que se nos queden en 4 que es justo lo que hace falta por lo cual creo que podríamos intentar cambiar las opciones de gasolinera de combustible serían o meterle lo justo o intentar o intentar meter un pelín más vale por ejemplo estos 4,9 si nos faltarían cuatro vueltas por lo cual cuatro vueltas no serían en el momento en el que entrásemos nosotros ya no serían catorce sino que ya serían quince por lo cual serían tres vueltas lo dejamos en 3,9 o lo dejamos en 4,9 vamos a dejarlo en 4,9 uff el alerón vamos a intentarlo que madre mía estás perdiendo un montón de posiciones en la vuelta 15 venga vamos a entrar vamos los dos pilotos aquí uno al lado del otro muy bien muy bien muy bien este puede intentar terminar la carrera así Gómez puede intentarlo vamos a ponerlo todo en normal ya porque creo que puede intentarlo terminar así la carrera el único que puede hacer algo más sería Anthony que puede exprimir esos neumáticos nuevos e intentar comerse algunos que estén por delante creo que he perdido un poquito de carga aerodinámica venga vamos que ha pasado ah vale que hemos pasado por el box que uno estaba cargando 10 muy bien muy bien chicos muy bien muy bien comete a ese comete al noveno podemos apretarle un pelín más vale creo yo para que no nos adelanten en la última vuelta ¿no? no me faltan otras dos más no vamos a ser conservadores vayamos no 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 Melo es otro abandono lo bueno es que bueno estaba por detrás nuestra no nos está afectando a ver ¿cómo vamos tío? ya solamente falta una vuelta más los neumáticos de de Gómez es que es tan tan fatal no puedes ahora apretar tú un pelín más a ver si en esta recta podemos adelantarlo y podemos quedar séptimos Gómez está perdiendo muchísima goma tío del neumático tío me he apurado he apurado demasiado bueno ya está ya está ya está octavo al final sí 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 octavo y décimo segundo no está nada mal ha habido un par de abandonos siempre eso eso viene muy bien siempre 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 viene muy bien y aparte hemos cogido unos primeros puntos para que para tener los coches que tenemos vamos yo creo que hemos hecho milagros hemos hecho milagros y todo ha sido gracias a empezar con los neumáticos de lluvia porque es que fijaros cuando hemos cambiado ellos ya habían hecho varios cambios y nosotros solamente habíamos hecho un cambio yo creo que el truco ha estado en el número de de entradas hemos ganado el tiempo lo hemos ganado en eso ahí hemos aprovechado la lluvia tío los equipos más malos muchas veces aprovechan la lluvia para hacer jugadas más arriesgadas y así conseguir algunos puntos pues es exactamente lo que nos ha pasado a nosotros chicos yo creo que con esto ya hemos explicado en forma un poquito de tutorial cómo manejar este juego en modo de entrenamientos libres y en la carrera así que chicos lo vamos a dejar por aquí bueno no no lo vamos a dejar por aquí vamos a continuar un poco pero va a ser simplemente para mirar todo lo que nos depara vale entonces venga vamos a darle a continuar que ahora nos va a salir la comprobación de los coches esto es a lo que yo me refería o os acordáis de que en el motor había una opción en la que podríamos tener una pequeña penalización pues aquí en esta validación del coche vale es donde se revisa el coche y aquí es donde te dice hemos detectado aquí una cosa que esto es ilegal pero claro la probabilidad de infracción es nada porque no he cometido ninguna infracción por lo cual por ahí me libro bien objetivo cumplido ganamos 150 vale bueno perdemos menos 150 en verdad no porque vamos a perder cerca de un millón pues un millón ciento y pico creo que un millón trescientos mil por lo cual se nos queda en un millón ciento cincuenta mil bien nuestros pilotos los puntos que van a tener 39 y nuestro nuestra escudería Corona Racing cuál ha sido el peor ZR ZRT parece ser que puede ser el peor de todos vale entonces nos vamos a adelantarlos por lo menos vale por ahora es la primera carrera sabes que tampoco hay que fiarse demasiado vale otra vez aquí los comentarios haters ahora sobre todo son muchos haters vale poca gente se enamora de nosotros chicos entonces ahora tenemos un informe la moral más 20 más 20 y a ver si va subiendo alguna cosita la relación con su mecánico más 5 más 5 la forma del piloto pues todo esto son cosillas que vamos a ir ganando vale resultado previsto décimo resultado final sexto por lo cual la satisfacción de la directiva ha aumentado una barbaridad vale bien perdemos bueno pues no pues al final no perdemos tanto no perdemos hemos ganado los premios del patrocinador un millón hemos perdido un millón muy bien chicos continuamos continuamos que estos son otras carreras esta es la nuestra y se guarda vale y nosotros lo vamos a dejar por aquí el próximo día continuamos vale y posiblemente los capítulos van a ser de dos carreras van a ser de dos carreras entonces así es como lo vamos a intentar hacer chicos hasta la próxima y espero que os esté gustando chao